El tradicional desfile de acción de Gracias de Nueva York se ha celebrado este jueves, aunque sin apenas público y con un recorrido mucho más corto, debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Los gigantes globos flotantes, las carrozas y los grupos de baile recorrieron algunas de las calles del centro de la Gran Manzana, partiendo de la calle 34, donde se encuentra el centro comercial Macy's, que da nombre y organiza este desfile, nacido en 1924 y que en Estados Unidos es símbolo del comienzo de las vacaciones de Navidad. Pero los gritos emocionados de los niños y el ambiente tradicional este año se han sustituido por técnicos y policías uniformados que se aseguraban de que el evento transcurriera sin incidentes más allá de la lluvia. Las cuerdas de la mayoría de globos gigantes, como los de Bob Esponja o el personaje de la película de dibujos animados, el BBG Fazo, tradicionalmente sujetados por decenas de voluntarios a pie, estaban en esta ocasión amarrados a pequeños vehículos. Macy's organizó el espectáculo pensando en un evento televisado, pero sin renunciar a que las construcciones ofrecidas por empresas de todo tipo tomaran las calles por unas horas.